Estamos en una completa zona de desastre, después del huracán Grace aquí en Jungla en la malla pues tenemos trabajo amigos, todo como pueden ver completamente destruido, así como lo habíamos pensado la palapa colapsó completamente, no se paren abajo, no se paren abajo en los escombros completamente destruido amigos, una tragedia impresionante Esto es lo que queda del estacionamiento amigos, impresionante, al parecer aquí en Tulum estuvo muchísimo más fuerte los vientos y si alcanzaron los 160 km por hora, es donde los humanos probamos como levantar Es impresionante ver como la labor en equipo siempre es productiva y si estás organizado puedes hacer las cosas posibles Y bueno ya estamos subiendo hacia el área de Jaxmul para hacer una supervisión del área y ver las áreas de peligro y quitar todos los escombros que hayan quedado, de verdad estoy impresionado de la fuerza de la naturaleza y lo que puede lograr, realmente hay que apreciar las cosas que tenemos y pues realmente el agua, la lluvia, el fuego, todo eso es necesario para sobrevivir, así que empecemos a invertir más en los recursos naturales y menos en otras cosas superficiales creo yo Vamos a seguir haciendo una cápsula para informarles como estuvo todo pero la verdad si estuvo bastante fuerte, un abrazo Ya no hay camino Wow Estamos avanzando hacia las torres, esperamos que estén en buen estado Si Voy a caminar hacia los cenotes aquí bajo los baños, a ver cómo está Por fin llegamos a la torre, estamos revisando los cables laterales para ver si tienen tensión y las Estructura pues se ve bien hasta ahorita Vamos a subir a la torre 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 Vamos a subir Por donde vienes Vamos a subir a la torre Al parecer las cuatro torres están bien. Impresionante vista de la selva secundaria aquí en la península de Yucatán. Al parecer las cuatro torres están de pie, lo que son buenas noticias y la estructura se ve bastante bien. Vamonos de aquí. Como pueden ver este camino ya está más bloqueado. Vamos a ir a ver otra sección donde está la torre. Vamos a mostrar si se encuentra realmente bien la estructura. Pues podría estar dañada también y es importante que revisemos todo. Pues aquí vamos dentro de la jungla en una aventura realmente impresionante. Acompáñenme. Es impresionante ver pues la fuerza de la naturaleza. Realmente no sabemos a qué nos enfrentamos y deberíamos de ser agradecidos cada día de que podemos vivir una vez más. Gracias a Dios que nos da una oportunidad de poder seguir viviendo y experimentar esta hermosa vida. Aquí están mis peores enemigas. De hecho son termitas, no son hormigas. Hace unos cuantos meses estuve a punto de morir ya que fui mordido por unas hormigas de fuego color negras que no sabía que yo era alérgico así que entré en un choque anafiláctico. Así que siempre en la selva debes tener cuidado con cualquier cosa que se te presente. Sigamos avanzando. Vámonos de aquí. Otra área completamente bloqueada. Debemos cruzar por aquí con mucho cuidado. Podemos ver que hay una iguana allá adentro. Podemos ver que aquí hay más profundidad y pues el lugar ha quedado completamente inundado por esta lluvia impresionante. Aquí estoy llegando a la torre. Vamos a revisar la estructura. Subiendo la torre 5 con Eric, supervisor de guías. En la torre 5 con Eric, supervisor de guías. Y en la torre 5 con Eric, supervisor de guías. Y es que hay más profundidad que no se ve en la torre. Se ve en la torre 5 con Eric, supervisor de guías. ¿Es este? No, es el de abajo. Es el de abajo. Ya hay que ver. ¿Este es el de abajo? ¿Es el de abajo? Sí. Ah, ese es el de abajo. No, Hugo es el de para allá. Tendero a Yaxmulito, igual bloqueado por compreso. Estamos saliendo de ahí y llegando van los coches. Esto que está aquí, literalmente voló desde allá arriba. ¿Verdad, mellizos? Hasta acá y terminó. El nivel del agua en el cenote, súper arriba. Vean lo cristalina y clara del agua. ¡No mal! Y allá es a donde entramos. Aquí. Hermoso cenote. Aquí es la de Yucatán. Un coche. Grande. Y aquí es la de Yucatán. No vayas a arrastrar a tu presa, no la vayas a arrastrar porque luego la carne sabe fea y te arranquen y la vas a encargar en el juguete y la trabajas ahí con eso y el hacía un hoyo y le comía. Gracias, Jesus. Chicos. Giovanni. Pamela. Gaby. Martin, guía. Hugo, nuestro jefe. ¿Cómo estás, jefazo? No, es el de atrás, es el de atrás. Eric. Magda. 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 El Nohochmak, Don Doroteo. El Tom Cruz Mexicano. Alex, Alejandro. Agüiño. Axel. Mi buen Lorenzo. Agüiño. Agüiño. Puros guías de nivel. ¡Gracias!